Chico y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Undertale Chido que, ok, vengo por acá, no puedo Porque son como que las cosas que están colgando el puente Yo Amigo ¿Qué pasó, Frijolito? ¿Estás bien? Amigo Un día me contó Que me mantenga alejado de ti Ella dijo que tú, tú has lastimado a muchas personas Pero yo, eso no es verdad ¿Verdad? Yo ¿Por qué no me respondes? ¿Y por qué tienes esa extraña expresión? Oh, oh, viejo Viejo, mi corazón está latiendo tanto que se va a salir de mi pecho ¿Qué va a hacer Undyne? ¿Qué hubiera hecho Undyne? Yo Será mejor que te detenga justo Que te detengas justo donde estás Porque Si tú quieres lastimar a otra persona Tú eres Tú vas a tener que pasar por mí primero Eh, ok Lo siento, Frijolito Lo siento, Frijolito Ah, llámate a Undyne Undyne Tú Estás lastimada ¿Lastimado? No es nada Digo, lastimada no es nada La próxima vez Escucha Lo que te digo Ok Undyne Yo Eh Yo me encargaré de esto Aléjate de aquí Oh Ok, hola Eh, eh, eh No es nada No De alguna manera Solo con un golpe Estoy listo Estoy lista Ahora Malición Papirus Alphys Asgur Justo como eso Yo Les he fallado Ah, pues ya les gané No Mi cuerpo se siente Ay, esta canción Mi cuerpo se siente Eh, hay algo Como si en cualquier instante Me fuera a partir de millones de piezas Pero Muy profundo En mi alma Hay algo quemándose Y es un sentimiento Y es un sentimiento Que no puedo describir Estoy quemándome Y Y no puedo dejarme Morir Esto no se trata De monstruos O algo Eh, más ¿O sí? Si pasa Sobre mí Yo O sea, tú Tú destruirás a todos ¿No? Monstruos humanos A todos Eh, todas las esperanzas Todos los sueños Todo se va a ir Eh Se va a Desvanecer en un instante Pero no permitiré que lo hagas Justo ahora Todo el mundo Puedo sentir sus corazones Eh Eh Latiendo como uno Y Todos tenemos un mismo objetivo Eh Destruirte O derrotarte Humano No Lo que sea que tú eres Por el bien de este mundo Yo Undine Eh Te haré frente Si, ¿no? Algo así decía Ok, ok, ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Vas a tener que intentarlo Un poquito más duro Ok La heroína Aparece Oh ¿Qué pedo con la canción? Eh Es A las chingadas Estresa No, no Pero te toca Sufrir las consecuencias ¿Por qué? Qué guapo está Ya sé Determinación Undine te va a coger Probablemente Aunque tú seas morro Y ya morra ¿Qué pasó? ¿Ya te tratan como un asesino? Eh Uff Qué rolón Ya sé ¿Qué pedo? A ver Dicen que tú eres muy fuerte Vamos a ver qué tal Oh No me bajé nada Eh ¿Qué pedo? Oh Ya entendí Ya entendí What the fuck Es que estoy bajando muy poquito ¿No? Ok Ya, ya, ya Eso Eso está muy raro Ok, ok A ver ¿El pay me aumenta a vida, onda? A ti, enemigo Es uno de los que más difíciles del juego ¿En serio? Espera No gastó el pay Espera No se gastó el pay ¿Ya no? Sí me lo gasté Es uno de los que más difíciles del juego ¿Por qué se va a necesitar para el final del juego? No, no, no El pay será para el último Ok, ok, ok ¿Entonces qué hago? Ah, qué amorosa canción Mi chaman Todo cura Todo cura Ok Entonces me voy a comer Esto Si no gasté el pay Ok El pay nunca Ok Pensé que me curaría más La verdad Ouch 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 No me curó casi nada, banda Así que no puedo detenerme a curarme Voy a Hacer esto Ok Voy a seguir peleando, banda Ay, qué pendejo estoy Ya perdió, anda Eh, las flechas amarillas son de atrás Eh, ¿cómo que de atrás? Eh, si agarras todas, ¿no? No veo las piezas de nieve, si agarras todas, ¿no? Sí, pero ya las sé Pato, la clase bien culero No estaba cuando Estaba con la nieve Tiene que ser cada rato La de nieve, ¿no? ¿Y así quieres ganar la sans? Pues sí Pues ya Pues ya, ni pedo, banda Hay que darle, al menos Ay, qué pendejo La quité Ok Ok, no te puedes dar por vencido, pato Sigue terminado Ok, ok, ok Tú no te ocurras, banda Así que le voy a tener que intentar así A la bestia Falleció ¿Otra vez tú? No, frijolito A ver, a muerte Sí, es que no me dijeron de las bodas de nieve, banda Perdón Primero que no necesitas muchas cosas Y las mejores cosas se pueden conseguir una vez Ok Ok, vamos a ver si puedo sobrevivir, banda Ay, qué pendejo estoy No, ya valió madres Eh, ya ni pedo Vamos a seguirle dando, banda Vamos a seguirle dando Es una pelea de resistencia Estaba muy perro eso Creo que me fue mejor en el anterior Ay, qué pendejo Me voy a acostumbrar a sus movimientos, banda Qué güey Es que me despero Si no puedo con ella, menos con Sans Las amigas se lo van a chingar Las flechas amarillas son troll Bueno, el siguiente video va a ser de 20 minutos No, va a estar no contra ella Qué pedo güey Yo si me defendí de eso No, lo hice bien Qué estrés Ay, sí, son bien troles esas madres Ah, se me fueron Que eran dos derechas y una abajo Ah, no se me bajó Ok ¿Qué? ¿Ahora son más? No Es que En esos de las flechas que rebotan No sé cómo hacerle, banda No sé cómo hacerle No pierdo la determinación, Sans No pierdo la determinación Nunca había llegado tan lejos, Sans Ya casi Está cerca Ya, ya Es que Con The Lady Corpse aquí presente No puedo perder Múvete, frijolito A la verga Sáquese Undyne Te estaba esperando Te estaba esperando No puedo cometer un error Comete un error Lo tengo que mandar en el siguiente No puedo cometer un error No puedo cometer un error Me caga este Me caga este ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? Ah, no importa No importa No importa No importa No importa No importa No mames ¿Cómo pasé por ahí? ¿Qué pedo? No me debe pegar ninguna de estas madres No me debe pegar, no me debe pegar Ah, no, este no es, este no es Es el que sigue No me debe pegar en esta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ehh, que pendejo estoy Voy a seguir peleando, voy a seguir peleando Tengo miedo Tengo miedo Voy a usar la del Snow No, no voy a usar Voy a usar un Candy Ah, ese está Madri Voy a usar otro Candy Voy a usar otro Candy No mames Ay, dos de vida Tengo que usar el Snow Ah, eso es Madri ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No mames! ¡Ah! ¡Otien! ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¡Ay no mames! ¿Qué coño eres tú eso? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida con las estadas! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Incluso ese! ¿Incluso ese poder no es suficiente? Ok ¡Jejejeje! ¡Si tú! ¡Gracias Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los cinco bichitos! ¡Ah! Si piensas que... Si... Que me voy a dar por vencida... Estás equivocado. Porque tengo a mi amigo atrás de mí. Alphys... Me contó... Que ella... Me vería a pelear. Y si algo... Pasaba... Algo malo pasaba... Ella... Evacuaría a todos. Por ahora... Por ahora... Ella es llamada... Asgore... Y... Y le dije... A él... Que absorbería... Seis... Almas humanas... No sé... No me lo entendí bien. Y con ese poder... Este mundo... Eh... Volverá a vivir. Ah... Se puso sentimental. Ay... No puede ser... Pero bueno... Chicos y chicas... Aquí terminaría... El videíto de hoy... De Undertale... Ustedes no sé cuándo... Nos estarán viendo en YouTube... Estuvimos aquí... Cuatro horas... Casi casi... Pero... Eh... Se logró... Eh... Si... Déjenme un like... Poderoso por esto... Por esto... Por que neta... Me están temiendo las manos... Eh... Gracias por ver esto... Eh... Suscríbanse para más... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Estoy sudando... Guardamos... Guardar... ¡Ah! Eh... ¿Ya no están de guardar? ¿Ya no están de guardar? Para el frente... Para todo... Ah... Ok, ok, ok... Tengo miedo, tengo miedo... Es que tengo miedo... Tengo cuatro de vida... Tengo cuatro de vida... ¿Que? No... Pero delante... Es que atrás había uno de guardar... No mami... De todos modos... Nunca te pueden pelear... Antes de guardar... Ok, entiendo... Entiendo... Entiendo, entiendo... 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 Lo logramos... ¡Suscríbete!